¡Hola! Me da mucho gusto que nos acompañes de nuevo. Hoy estamos jugando Totem Spirits de la familia Citro y estoy segura que te encantará. Pon mucha atención porque vamos a invocar a los espíritus de la Tierra, el viento y el fuego para conseguir los progresivos. Acompáñame y siente la emoción de los espíritus del Totem. ¿Sabías que un Totem es la representación icónica de una tribu o individuo según su mitología? Los objetos o animales de los que están compuestos representan atributos sobrenaturales o espirituales. Quiero contarte que en este juego de rodillos vas a tener la posibilidad de elegir los créditos y el número de líneas con las que vas a jugar. Te voy a mostrar los símbolos de mayor valor. Con el símbolo del caballo puedes ganar hasta 200 créditos. Con este símbolo, el arquero a caballo, puedes ganar hasta 100 créditos. Con los tipis y la fogata podrás obtener hasta 100 créditos también. Otros símbolos que te darán hasta 100 créditos son el bisonte y el águila. En Totem Spirits, el símbolo Wild es el indio a caballo y tiene la capacidad de sustituir a todos los símbolos excepto el Scatter y los símbolos Link Me. El símbolo Wild estará solamente en juegos pagados en los rodillos 2, 3, 4 y 5. Por otro lado, vas a ubicar el Scatter como un oso junto al Totem y se paga en cualquier posición. Hay que conseguir 3 para poder activar el bonus de 5 giros gratis. Durante la función, los rodillos 1 y 5 son siempre igual y te ayudarán a obtener ganancias más grandes. Si obtienes 3 Scatters, vas a tener 5 giros gratis adicionales. Todas las ganancias que obtengas se mostrarán en líneas iluminadas, excepto los Scatters y los progresivos. Las ganancias de los Scatters, por otro lado, se multiplicarán por los créditos apostados por línea y van a sumarse. Las ganancias de todas las líneas se sumarán en créditos, excepto los Jackpots. Es momento de hablar de los tan esperados Jackpots. El Mega Jackpots se encuentra interconectado y crece cada vez que alguien juega. Vas a ganarlo cuando todos los rodillos individuales del bonus Jackpots tengan un símbolo Link Me fijo al finalizar. ¡Qué emoción! Total Spirits es un juego lleno de sorpresas positivas. Cuando lo juegues, recuerda dejarnos tu opinión en los comentarios y suscríbete para ver todo el contenido de juegos que tenemos preparado para ti en Caliente Casino. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!